Ambas cosas han desaparecido. Económicamente hablando, Alemania está prácticamente destruida. Necesita replantearse todo su modelo económico. Si observas las tendencias de la economía alemana, es catastróficamente mala. Y la influencia de Francia en términos de diplomacia ha desaparecido. Ya no existimos. Tal vez podamos aprovechar esta oportunidad para cambiar un poco de tema y hablar más sobre Europa y la política europea en este segundo segmento. También publicas en Twitter sobre estos temas. Todavía estoy hablando con Arnau Bertrand, el prolífico periodista, escritor y analista político en Twitter. Por favor, síganlo y busquen su nombre. Estará en la descripción, por supuesto. Arnau, en la primera parte hablamos sobre China y las tergiversaciones. Ahora, Zerisam's ex-twags drank fully tonight in this extra and this is Europa. Estoy bastante fascinado por Francia. De hecho, tenemos una guerra en curso que aún puede escalar. En este momento, se habla de que Estados Unidos y el Reino Unido aprobarán el uso de misiles de largo alcance contra cualquier parte de Rusia. Esto significaría que no solo Ucrania los usaría, porque no tienen la inteligencia para hacerlo, ni pueden operar estas armas. Esto implica que el personal de la OTAN estaría haciendo básicamente todo. Vladimir Putin ha dicho es encesente que interpretarán esto como una aque de la OTAN. ¿Qué piensas sobre esa situación? En primer lugar, respecto al tema de los misiles de largo alcance, lo que más me sorprendió es que, como mencionaste, fueron los secretarios de Exteriores de Estados Unidos y del Reino Unido quienes estuvieron involucrados sin representantes europeos presentes. Esto es bastante sorprendente cuando se considera el impacto potencial de esta decisión en Europa. La ausencia de una voz europea en la mesa resalta un problema significativo. Ilustra cuán geopolíticamente débil es Europa hasta el punto de que ni siquiera se considera necesario su aporte. Supongo que se asume que simplemente seguirán fielmente. Sí, pero seamos realistas. Eso es lo que los europeos continentales han estado haciendo la mayor parte del tiempo. Y ya sabes, es el ministro de Asuntos Exteriores de Polonia. ¿Cómo se llama? El esposo de Ann Applebaum, ¿verdad? Sí, sí, sí. El tipo que vive gris es ese, y es Sikorsky. Y él incluso dijo que están presionando al Reino Unido y a los Estados Unidos para que den el visto bueno. Así que hay europeos que realmente quieren esa escalada. Sin embargo, los dos grandes, Alemania y Francia, parecen estar fuera de escena ahora. Sí, es bastante impactante, en realidad. Especialmente considerando mi propio país, Francia, dada nuestra historia política. Solíamos ser la potencia diplomática en Europa. Había una división entre Alemania y Francia. Europa estaba destinada a ser liderada por el dúo franco-alemán, ¿verdad? Así solíamos llamarlo. Francia era responsable de los asuntos exteriores y la diplomacia para Europa, actuando como la voz externa. Mientras tanto, Alemania era la potencia industrial y económica del continente. Ambos roles han desaparecido ahora. Económicamente hablando, Alemania está luchando y necesita replantearse todo su modelo económico. Si observas las tendencias de la economía alemana, es catastróficamente mala. Y la voz de Francia en términos de diplomacia también ha desaparecido. En términos de diplomacia, es que no existimos más. Ya no existimos. Esta mañana estaba escuchando a Dominique de V. Penn, quien solía ser primer ministro de Francia, y también fue famoso como ministro de asuntos exteriores. Él es quien fue a la ONU para oponerse a la guerra en Irak durante la presidencia de Jacques Chirac. En ese momento, en los Estados Unidos, las papas fritas francesas incluso se llamaban papas de la libertad como reacción. Solíamos tener esa influencia. Ayer, en el video que vi, de V. Penn literalmente dijo que nuestra voz se ha ido. Ya no existimos diplomáticamente. Se acabó. Así que eso es solo un hecho. ¿Por qué es así? Creo que en primer lugar porque nos reincorporamos a la OTAN bajo Sarkozy, el presidente que vino después de Chirac. Solíamos estar fuera de la OTAN, con nuestro ejército completamente independiente. Estar en la OTAN significa que necesitas seguir sus reglas, especialmente en asuntos militares. Estados Unidos tiene una influencia desproporcionadamente grande en la OTAN en comparación con otros países, por lo que esencialmente dirigen el espectáculo. Ese es un problema. Además, Europa ha tomado mucho poder. Muchas cosas ya no se gestionan a nivel estatal en Europa. Por ejemplo, los estados ya no controlan su moneda ni su política de inmigración. Muchas decisiones se toman a nivel europeo, lo que significa que los gobiernos no tienen el poder que solían tener. Sí, la Unión Europea es una entidad compleja. Es más que una unión aduanera, pero menos que un estado-nación completo. Actualmente, parece ejercer una influencia significativa sobre las élites de varios países. Tomemos a Francia como ejemplo. Corrígeme si me equivoco, pero después de las acciones recientes del presidente Macron, primero convocando una elección innecesaria, luego, haciendo y rompiendo acuerdos con la izquierda, y haciendo un acuerdo con la derecha al nombrar a un primer ministro de centro-derecha, parece que ha perdido mucho apoyo. Ahora, parece que muchas personas están descontentas con él. Su mandato va a terminar pronto, de todos modos. Entonces, su único futuro político podría estar a nivel de la U. No está apuntando a un papel en la UE y esencialmente priorizando eso sobre Francia, similar a lo que hizo Kaja Kalas en Estonia. Creo que es Estonia, ¿verdad? Ella fue la primera ministra de Estonia, y luego dejó inmediatamente ese cargo, una vez que le prometieron el puesto de nueva jefa de política exterior de la UE. ¿Qué opinas de que la UE sea utilizada como una herramienta por las élites de las naciones locales? Creo que eso es probablemente correcto, aunque Macron siempre ha estado ideológicamente muy alineado con Europa. Ha mantenido consistentemente una plataforma muy pro-europea. Por ejemplo, siempre muestra la bandera europea junto a la bandera francesa, destacándolo todo el tiempo. Así que es muy pro-europeo, incluso cuando se postuló para presidente. No creo que pudiera haber tenido un plan a largo plazo de ser contratado a nivel europeo después. Creo que hay un componente ideológico profundo en él. En cuanto a su nombramiento de Barnier, creo que eso probablemente jugó un papel. La alternativa era nominar a un primer ministro de los ganadores de las elecciones, el nuevo Frente Popular, que en realidad quería agitar las cosas bastante. El nuevo Frente Popular, Por ejemplo, él había aumentado la edad de jubilación y querían revertir eso. También querían aumentar el salario mínimo, entre otras cosas. Francia está experimentando mucha tensión con la UE en este momento, porque su déficit presupuestario es extremadamente alto. Nos estamos acercando al 6%, que es el doble del 3% normalmente permitido bajo la política de la UE. Creo que Macron tenía miedo de esto y no quería desagradar a Europa nominando a alguien de la izquierda, ya que podría haber pensado que empeoraría el déficit. Sin embargo, eso también significa no respetar la elección soberana del pueblo francés. Eligieron a la izquierda primero, ¿verdad? Ciertamente eran el partido líder en términos de número de escaños al final. Y definitivamente no querían a Barnier, cuyo partido solo obtuvo el 5% de los votos. Esa es la parte más loca de todo. Son cuartos. Esa es la parte más loca de ti. Son cuatro. Son cuatro. Estaban en cuarto lugar. No tenía que convocar esas elecciones. Fue su elección. Lo hizo porque dijo que estaba escuchando la voz del pueblo y porque estaban las elecciones de la UE, ¿verdad? Su partido lo hizo bastante mal en esas. Dijo, estoy escuchando la voz del pueblo. Díganme lo que quieren. Luego, en realidad, les da un gran corte de mangas, como si dijera, no me importa después de todo. Pensaste que me importaba. Dijo, no me importa, después de todo. Pensabas que me importaba. Sí, exactamente. Es completamente loco cuando lo piensas. Y muy impactante. Creo que eso dejará marcas profundas en Francia. Ya tuvimos una situación similar. Si recuerdas, votamos no al referéndum de 2005 sobre la constitución de la UE. No queríamos dar más poderes a la UE ni permitirle tener una constitución que pudiera asumir muchos poderes de los estados. Así que votamos no. Unos años después tuvimos el Tratado de Lisboa que se hizo a espaldas del pueblo francés. Básicamente implementó todos los cambios contra los que habíamos votado. Esto se discute frecuentemente en Francia. Todo el mundo lo sabe y se ve como una gran negación de la democracia. Pero lo que hizo Macron es mucho peor. Al menos con el Tratado de Lisboa, esperaron unos años después del voto de no. Lo que hizo Macron fue tan descarado. La gente votó por un grupo y eligió a la persona. Pero creo que eso tendrá efectos profundos. Sí, y por otro lado, para hacer esto, probablemente tuvo conversaciones con Le Pen. Entonces, ¿por qué crees que Le Pen aceptó eso? ¿No la pone esto en una mala posición? ¿Por qué él es con quien no deberías asociarte en este momento en la política francesa? ¿Crees que esto podría perjudicarla en el futuro? ¿O es bueno para ella? Creo que esa es una buena pregunta. Podría perjudicarla porque lo que representa Barnier está en realidad en contra de sus creencias. Él es extremadamente pro-UE, ¿verdad? Es de la derecha republicana y siempre se han opuesto a... Las personas que votan por Le Pen en este momento son principalmente de grupos de bajos ingresos en Francia. Cuando miras a sus votantes, muchos son del campo y tienen bajos ingresos. Barnier es como la caricatura de alguien nacido con una cuchara de plata en la boca, un aristócrata de la derecha que hace todo para los ricos. Esto va muy en contra de lo que querría su base. Así que también estoy un poco desconcertado por eso. Tenemos muchas de estas situaciones. Alemania también se encuentra en una situación inestable. Olaf Scholz es uno de los cancilleres más débiles en la historia de Alemania de posguerra. Su coalición se está desmoronando y no le va bien en las encuestas. Meloni de Italia es otro ejemplo. En este momento, los europeos están completamente ocupados con sus propios procesos políticos. Países más pequeños como Suiza tienen poca influencia y generalmente se centran en sus propios asuntos. Creo que todos los estados están tan ocupados con sus propios sistemas. Luego está la guerra en Ucrania. El odio visceral actual hacia los rusos me preocupa profundamente. Es la única cosa en la que la mayoría de los europeos puede estar de acuerdo en este momento. Todos odian a los rusos. Según tus discusiones en Francia, ¿qué piensas que esto está haciendo a las posibilidades de escalar la guerra a una quinta guerra general europea en 400 años? Creo que el problema central es que muchos políticos europeos sienten que tienen las manos atadas. Dependen de la OTAN para su seguridad, lo que significa depender de los estadounidenses. Si van en contra de la OTAN, podría perjudicar su propia seguridad. Antagonizar a los Estados Unidos los pone en una posición de extrema dependencia. Es como un sistema de protección. También tienen las manos atadas con Europa porque tanto poder está concentrado en Bruselas. Si Bruselas es contra de un país, puede tener consecuencias graves, como se vio con Grecia. La OTAN se basa en los intereses en los Estados Unidos cuando en fin te es verdad por la tarde de la noche. Si miras a la UE, es difícil no cuestionar si realmente tienen los intereses europeos en el corazón. Al escuchar a líderes como Von der Leyen, podrías preguntarte por qué toman ciertas decisiones si realmente priorizan los intereses europeos. Por ejemplo, Mario Draghi publicó recientemente un informe sobre el estado de la economía europea. Su diagnóstico es preciso en muchos aspectos. Económicamente señaló que Europa ha sido eclipsada por Estados Unidos en el ámbito digital. No hay una empresa europea significativa en esta área. Una estadística sorprendente es que en los últimos 40 o 50 años, Europa no ha creado una sola gran empresa que el comercial, lo cual es bastante sorprendente. Sí, es una locura comparado con lo que otros pueden hacer. Los chinos pueden hacerlo, los rusos pueden hacerlo, los estadounidenses siguen haciéndolo, pero nosotros somos completamente y totalmente dependientes de los SESNIs en asuntos digitales e innovación. Sin duda. Sí, sí. No hay una pregunta. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Lo que deberíamos haber hecho para evitar esta situación es similar a lo que hizo China. Implementaron un gran cortafuegos para proteger su soberanía digital, lo que les permitió controlar quién podía entrar en su mercado. Se aseguraron de que quienes estuvieran en su mercado respetaran sus reglas. Esto también permitió la aparición de un fuerte ecosistema local. Desde la perspectiva de los intereses europeos, ese sería el tipo de enfoque que deberíamos haber adoptado. En cambio, la familia de los primeros que nos han esperado para que nos han esperado que nos han esperado que nos han esperado para que nos han esperado para que nos han esperado y que nos han esperado Quiero decir, incluso en mercados donde Europa solía destacar, como la industria automotriz, Europa enfrenta sanciones similares a las de China. Esto se debe a que los estadounidenses se han vuelto completamente proteccionistas y probablemente continuarán por ese camino. Mientras tanto, le dicen a Europa que reduzca cualquier medida de protección y los europeos cumplen. Luego, se les dice que aumenten las sanciones a China. Esto es lo que me vuelve loco. Estados Unidos tiene sus intereses, obviamente, pero los europeos deben darse cuenta de que podemos defender nuestros propios intereses. Está bien. Y luego negociamos. Sí. Hablando a nivel europeo, uno de los eventos históricos más destacados es que Europa estuvo a punto de firmar un acuerdo muy significativo con China hace unos años. Se llamaba el Acuerdo Integral de Inversión. Este acuerdo fue negociado entre Europa y China durante siete años. China aceptó términos que se consideraban imposibles porque eran muy favorables para los intereses de Europa. Por ejemplo, no habría necesidad de empresas conjuntas cuando las empresas europeas ingresaran al mercado chino. No habría necesidad de ceder propiedad intelectual. El acuerdo también permitía mucha más apertura en términos de industrias donde podríamos establecer negocios en China. Fue un acuerdo realmente importante y beneficioso para Europa. todos en Europa, especialmente los líderes, estaban increíblemente emocionados con el acuerdo. En ese momento, Merkel todavía estaba en Alemania y Macron ya estaba en Francia. Estados Unidos estaba muy preocupado y molesto por este acuerdo, calificándolo de traición. Durante el periodo de transición entre Trump y Biden, Europa intentó firmar discretamente el acuerdo con China. La administración entrante de Biden, incluyendo a figuras como Jake Sullivan, reaccionó en fuerza, escribieron numerosos artículos de opinión y visitaron Europa y se ejerció una enorme presión sobre Europa para que no firmara el acuerdo. Al final, Europa decidió no proceder. Justo después de que la administración Biden asumiera el poder, se centraron en la narrativa del genocidio de los uigures. convencieron a Europa de sancionar a funcionarios chinos por el presunto genocidio de los uigures. Sabiendo que China se retalia sistemáticamente cuando es sancionada, China respondió sancionando a algunos miembros del Parlamento Europeo. Europa reaccionó con fuerza, diciendo, ¿cómo se atreven a sancionar a nuestros eurodiputados? Es absolutamente inaceptable. Como resultado, Europa archivó el acuerdo integral de inversión, declarando que estaba terminado. Duele tanto porque esto podría funcionar mucho mejor y ser tan beneficioso. Es absolutamente posible trabajar con China. ¿Cómo lo sabemos? China y Suiza tienen un acuerdo de libre comercio. Es uno de los beneficios de no estar en la OE. Suiza a menudo sirve como campo de pruebas. Por ejemplo, cuando Japón quería un acuerdo de libre comercio con la OME, primero comenzaron con Suiza. Una vez que eso se resolvió, se convirtió en la base para la negociación. Afortunadamente, ese acuerdo todavía está vigente. No sé qué tan bien está funcionando en la práctica, pero... a menudo uso una metáfora del Señor de los anillos. La razón por la que hay tres anillos de poder es que con un anillo es tiranía porque solo una persona tiene poder y puede imponer lo que quiera. Con dos anillos hay conflicto. Cuando solo hay dos jugadores, siempre hay conflicto. Con tres anillos hay equilibrio. Europa debería ser lo suficientemente sabia para entender que el mundo sería un lugar mejor, más equilibrado y menos conflictivo si desempeñaran su papel como una potencia por derecho propio en lugar de simplemente inclinarse ante los intereses de Estados Unidos. Hay un equilibrio entre ser una potencia colonizadora opresiva que domina el resto del mundo y ser una entidad fragmentada que está siendo colonizada. Hay un punto intermedio donde coexiste pacíficamente con los demás. Realmente me pregunto ¿cómo podemos lograr eso? Sí, es muy difícil. Tiendo a pensar que hay demasiado Europa o no hay suficiente Europa. Ese es uno de los problemas. O necesita ser un Estado con su propia soberanía y cultura o devolvemos el poder a los gobiernos individuales de los diferentes países en Europa. La situación actual donde es medio Estado y solo escucha lo que quiere Estados Unidos sin afirmar su poder es extremadamente débil. Claramente eso no está funcionando en absoluto. Y necesitaremos más tiempo para discutir por qué es así y tal vez también compararlo con otros conceptos interesantes. El ateísmo es uno. La forma en que los Estados africanos están cooperando sin integrarse completamente es otro. Deberíamos explorar estos temas pero quiero ser consciente de tu tiempo. Ya me has dado más de una hora. Entonces, Arnaud Bertrand, la gente puede encontrarte en Twitter, ¿verdad? Sí, todos. Vayan a Twitter y sigan a Arnaud Bertrand. Sí, solo escribe mi nombre Arnaud Bertrand en Twitter y me encontrarás. Todas sus publicaciones son muy valiosas porque ofrece un análisis excelente. Siempre es un placer leerlas. Arnaud, muchas gracias. Gracias, Pascal. Si valoras estas traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.